Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Jazz Giraldo para The New Music Buzz en español. Estamos aquí con una de las artistas más reconocidas, no solamente del género cristiano, pero nominada a 5 Grammys, ganadora de un Grammy por el álbum Esperando tu Voz. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, Jazz. Muchas gracias por tomarte el tiempo de venir acá al estudio y ver un poquito lo que estamos haciendo. Contenta con este nuevo disco que estamos ya lanzando. Y pues esperamos que a la gente le guste mucho. Bueno, está magnífico eso. Cuéntanos cómo se llama el álbum en el que estás trabajando actualmente. Bueno, este disco se llama Frágil y siendo que para mí la causa de la mujer, del más frágil, del vulnerable, es algo importante dentro de mi corazón, dentro de mi trabajo y de lo que es mi agenda, digamos, musical. Habla sobre lo que es la violencia doméstica, habla sobre temas de la madre soltera, la clase de trabajadora, la gente que sueña. Entonces, temas que son importantes para el ser humano y pues muy contentos de lanzar este nuevo single que se llama Canoita. Canoita, en donde trabajas con artistas de la talla de Vico Si y Tabú. Cuéntanos, ¿cómo hiciste para reunir estos dos artistas latinoamericanos y con experiencia y música diferente para ponerla junta en tu disco? Bueno, en realidad es un tema como bastante latinoamericano que hace una fusión de la música andina con la música afro e incluso la parte urbana y es un tema tal vez alternativo podría decirse. Y cuando, siendo que es un tema que toca tópicos sociales, pues contacté a Vico Si, a Vico le encantó porque él siempre se lo ha conocido como el filósofo. Entonces, mi esposo lo llamó y él dijo, no, me encanta la canción, así que quiero grabar. Y de ahí, pues Tabú de los Black Eyed Peas, que él es México-americano, pues para él también toda la causa de la gente latina es importante. Entonces, pues hablamos dentro de la canción acerca de los 43, que pues es un tema no exclusivista, sino es un tema para todos los latinos, para toda la gente. Para apoyar a los latinoamericanos. Y dinos una cosa, también nos damos cuenta que en este álbum estás trabajando con artistas como Armando Manzanero, estás trabajando con Bárbara, Bárbara Muñoz, estás trabajando también con uno de los chicos de la agrupación Camila, Mario Doms. ¿Cómo has hecho para reunir tanta gente tan talentosa en este álbum? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que pasó para que trabajara esto así? Bueno, yo vengo trabajando con Tabú, ya de algún tiempo. Entonces, también con Mario, que en la producción de ellos, que fue el IPSE, tuve la oportunidad de trabajar en lo que era la coordinación. Y pues escribimos esta canción. Entonces, yo creo que muchas de las conexiones musicales primero nacen de una amistad, de un mismo sentir y pues de las cosas bonitas que trae la vida, los sentimientos. Y en este caso, los aspectos sociales que pasan en nuestra comunidad como latinos, nuestras necesidades, son temas para todos y también pues obviamente para los compositores, los músicos. Bueno, qué bien. Ahorita quiero hacerte una pregunta un poquito más acerca de la organización Mujer de Fe. Cuéntanos de qué se trata esta organización, cómo nació y por qué nació. Bueno, cuando el primer disco que yo hice en el año 2007, fue algo que marcó dentro, una temática dentro de mis canciones que tiene que ver con la parte social, pero con la parte de la necesidad a veces de la mujer de querer expresar sus ideas, a veces el sentirse que por ciertas situaciones de su pasado tenía que vivir una vida de, digamos, de amargura o pues tantas cosas. Entonces, a partir de ese primer disco y luego con el segundo, muchas mujeres me comenzaron a escribir. Y pues yo no soy psicóloga, entonces no sabía cómo ayudarles. Entonces, comenzamos con la cuestión de la fundación con el objetivo de ayudar a mujeres que son víctimas de violencia doméstica para, pues de alguna manera, cuando tú educas, traes una reprogramación de la mente, pues sus consecuencias y sus actos van a ser distintos. Entonces, es algo que estamos empezando. Nos ha apoyado BMI en este trabajo y pues la idea es que podamos eventualmente tener un centro de ayuda a la mujer. Entonces, pues Dios quiera que. Qué bonito. Y dinos una cosa más, Paulina, ¿de dónde sacas la inspiración? ¿En dónde está Dios? ¿Está en la inspiración para hacer música o está en la música como tal? Pues yo creo que Dios está en todo. Yo creo que el talento de la música sale de parte de Dios. La música tiene un poder para poder transmitir amor, emociones, sentimientos de una manera que nada lo causa. Pero yo creo que cuando esa música viene inspirada de un corazón que busca a Dios, no porque las personas seamos perfectas, porque todos tenemos errores, pero yo creo que el mundo se transforma. Entonces, no es una religión, porque la verdad, la religión a mí no me gusta, pero sí creo que hay un Dios que ama a la humanidad y que pues Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a darnos a las personas, yo creo que es una oportunidad muy linda de vivir y transmitir cosas bellas. Así es. ¿Y tienes algún gol pendiente? ¿Cuál es tu misión como mujer, aparte de querer unir a la gente con tu música? ¿Cuáles son tus proyectos, tu misión? Bueno, mi misión es, bueno, seguir haciendo música, porque yo creo que cuando tú haces algo que te gusta, sin importar la edad, yo veo, digo grupos, ¿no? Que voy a decir, pero se me viene aquí Bono, Sting, los Rolling Stones, ¿no? Son gente que ha seguido haciendo su música y nunca los ves viejos, ¿por qué? Porque la música y el arte en general, yo creo que dignifica al ser humano. Entonces, seguir haciendo música, seguir escribiendo, no solo para mí, sino para otros artistas, que ha sido pues algo muy satisfactorio, y pues tener un mejor trabajo con la fundación, yo no solo aquí en Estados Unidos, sino también en mi país, Ecuador. Bueno, Paulina, muchísimas gracias. Ahorita te vamos a pedir que cantes para nosotros, que cantes tu nuevo sencillo Canoita, ¿eh? Canoita. Y para todos ustedes, aquí está Paulina Aguirre, una de las mejores cantantes, compositoras, artistas latinoamericanas, suramericanas, vecina de mi país, Colombia, y que está aquí sacando la cara por todos nosotros. Muchas gracias. Tú también, y muchas gracias. Un beso, bye. ¿Need fast cash? Pues go to CityLoan.com o call 877-553-9071 to borrow $3,000 or more using the equity in your paid-off vehicle. The best part, no credit checks. Your car is your credit with CityLoan. Over 99% of CityLoan customers are in good standing every month. So call 877-553-9071 now. And get this, if you sign up today and you are approved for a loan, you will receive a $25 gift card from Target. Be sure to mention promo code TVAD to receive your gift card. Also, don't forget to like CityLoan on Facebook at CityLoan Community and follow us on Twitter at CityLoan. Now back to the new music buzz.